Y tal como lo anticipamos en nuestro pasado programa, se realizó en Villa del Rosario una nueva edición de Expo Villa, en esta ocasión con una jornada dinámica a campo. Más de 20 empresas participaron de este importante evento. En primera instancia, dialogamos con Sebastián Llure, responsable de la sucursal Oncativo de Gallagro Maquinarias. Nos cuenta sobre la importante adopción de tecnología de los dosificadores neumáticos con transmisión electrónica en sembradoras. Tenemos que estar, que conozcan que Gallagro es un concesionario que ya está instalado y con buen pie en Oncativo, representando marcas líderes como Sonerca, FaiMac, lo que es todo el auge que ha tenido el maní que está teniendo en esta zona y la renovación de maquinaria que se viene con las cosechadoras Colombo, todo lo que es los cabezales maicero de grande y sobre todo, como lo que trajimos hoy, que es toda la parte de tecnología con Matermac y el recientemente lanzado sistema IPS, que es hoy una de las grandes, te diría, avances tecnológicos que ha tenido la siembra en sí. Es adaptable a las máquinas que ya tienen sistema Matermac. Entonces, algo más que ayuda a quien ya en su momento había incorporado tecnología a estar a la vanguardia de la tecnología en siembra. Lo que nosotros estamos ofreciendo es darle un valor agregado a su sembradora, adaptándola a los sistemas o a la nueva forma o al avance que necesita el productor en cuanto a la reducción de costos para obtener mayores beneficios, pero sobre todo para revalorizar su sembradora y llevarla hoy a los estándares de calidad que necesita una buena siembra. Bueno, Iván, muchas gracias a vos. Déjame hacer alguna salvedad, que con ERCA todavía estamos teniendo algunas sembradoras disponibles para el productor que se quiera acercar o consultarnos. Algo queda muy puntual en las máquinas que tenemos, pero todavía tenemos algo como para poder ofrecer para esta campaña.